y buenas es el siguiente producto que vamos a hablar en esta ocasión bueno, este color les voy a indicar ya que bueno, me llegó rosado café y celeste pero como estos productos también los he revender ya pues, me quedo rosado ya que la mayoría gente no les gusta el rosado así que voy a hacerlo personalmente para mi y a la vez hacer las pruebas, cuantos pesos importa para no superar ese peso y que nomás se puede poner ahí adentro ya que no he visto muchos videos respecto a esto o sea, he visto videos pero no indican mucho respecto a las cosas que se puede poner ahí el peso, tamaño, cosas así y bueno vamos a ver que nos pone en internet caja de almacenamiento ajustable y elástico para refrigerador organizador organizador para cajones cajones extraibles para refrigerador estante de almacenamiento de capa espaciadora fresca duradera y ahorra espacio ya vamos aquí esto parece ser naranjilla lo que se ve ahí vemos más o menos como se usaría este producto hay ajos naranjilla limones huevos vemos que es retráctil se anchea según el tamaño de nuestra refri cuanto queramos poner un al lado del otro aquí podemos poner el ají y cosas así en cualquier superficie como en este como mesón de vidrio lo que soporta el peso son estas lengüetas de aquí esto de aquí a la larga no quedará así sino que comenzará a quedarse un poco más abierto y ya no se quedará mucho tiempo ahí no se veamos un poco de a ver que más nos pone el material es polipropileno diseño elástico puede ajustar el tamaño de acuerdo con el tamaño de su pertenencia hecho de plástico fuerte resistente al desgaste y alta vida útil adecuado para bebidas enlatadas no creo porque no o no sé si de entre no sé ahí veremos verduras carnes quesos verduras en bolsas y otros alimentos para el refrigerador también se adapta a accesorios de cocina y a otros suministros no nos ponen nada del peso que nos puede soportar si y no hay más en Francia si y no hay más en Francia este producto bueno no me vino con plástico digamos en funda plástica ni en una cajita no sé es un producto chino y bueno el plástico me gusta ya que es un poco de esos plásticos suave que si se cae no se rompe mira nada más no se rompe no es como ese acrílico que uff que digamos vamos a usar la mayoría de productos como almacenamiento o cosas así que es transparente y ese bueno se cae una vez uff se rompe este también se puede romper pero soporta un poco más todo el peso soportado pues cosas que le hacen que se mueva y más con esto de aquí se rompe esto y ya se creó pero podemos digamos medio arreglar aquí pasándole un tornillo más y más y acá que pongamos una rodela para que se quede apretado y no solo soporta acá sino que también soporta el tornillo podemos hacer eso pero depende cuanto espacio nos quede para que la puerta se cierre recuerda cosa así haré videos extras de este producto porque hay veces que digamos pongo cosas aquí pesadas como digamos ay perdón como está este envase de agua podemos poner y puede que se rompa ni si soporta esto tiene un peso como que de medio kilo medio kilo medio kilo y si soporta miren nada más vamos acá y si lo sujeto luego vemos que se comienza un poco lograr tendrá un peso máximo eso veremos romperé uno para hacer esa prueba y para que me siga funcionando le pasaría un tornillo por aquí indicándoles y bueno ahí veremos el peso que no soporta pero por el tamaño que nos da aquí no podemos pasar aquí del kilo de peso ya que digamos ponemos aquí no sé ponemos aquí huevos o tomates no nos entrarán mucho si no va a pasar el peso de medio kilo o un kilo exagrando no nos pasará veamos un poco el peso de este producto ahí ya estaba entendido 152 gramos contraído o en un tamaño más pequeño tenemos un tamaño de 16 y con los ganchitos unos 16 y medio 20 en la parte del interior tenemos de 16 así que en la parte del interior tenemos 16 por unos 14 y medio una profundidad de unos 6 con los ganchos unos 1 centímetro ahí abierto tenemos ahora un tamaño interior de 24 y exterior de 28 y medio un poco menos 28,2 por ahí y el ancho o esto acá sigue siendo el mismo y vamos aquí un código de atrás para que vean las vistas por este lado este otro este otro yo no puse play aquí está pues una película hasta que se cargue la página o sea y el otro segundo producto este producto en precio de distribuidor pueden comprarlo en ¿cuánto era? 50 centavos o 80 no me acuerdo pero en las páginas como en este caso que lo leí en Amazon es un .com que no puede dar disponible agotado creo tiene el precio bien 13,83 pero una o no sé cuántos aquí en Ecuador hemos conseguido dos o tres dólares pero en precios normales tengo varias para probar y me quedaba con los dos dólares no muchos tengo menos pocos pero suficientes eso sea todo cualquier cosa va a estar agregada en este mismo video las pruebas o en videos extras que solo van a la descripción ven ahí una parte que ponga YouTube o un enlace de YouTube haz clic ahí y les aparecerá este mismo video y otros videos una serie más de videos y nada más si si nada más no queda más que explicar gracias